Música del Ricardo Cantando en las orgías donde andaba su amor Y la niña que no sabía nada Que el barco la adoraba con otro se casó Y cuentan que una noche de luna Bajo un manto de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron Que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la historia La verdadera historia El pobre trovador Decía soy yo santo en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también me amé Me lástima porque no me lo dio Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Música del Ricardo Cuentan que una noche de luna Bajo un manto de estrellas Murió el trovador Y dicen los que le conocieron Que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la historia La verdadera historia El pobre trovador Decía soy yo santo en su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también me amé Que lástima porque no me lo dio Si yo no hubiera sabido Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Hoy es una noche de la noche de los quelessly